Generación de empleos y transparencia en el manejo de los fondos públicos son dos pilares fuertes en el plan de gobierno que ofrece la fórmula presidencial de alianza por un mejor país. Así lo reiteraron este miércoles en la entrevista a República Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo. Comenzamos. Y la transparencia comienza desde el manejo del dinero que reciben de los donantes, al menos así lo dicen estos candidatos. Lo que sí hemos definido es un comité financiero que tiene una responsabilidad fiduciaria con los donantes para manejar los fondos con transparencia. Donaciones que en ningún momento amarran a la fórmula presidencial, asegura Carmen Aida Lazo. El tema del financiamiento, como yo lo veo, no es un tema que tiene que interferir con la independencia que tiene el presidente o el vicepresidente una vez estando en el gobierno. Nuestro mandato es clarísimo. Nosotros nos debemos a la población salvadoreña. Un gobierno en el que prometen cero tolerancia con la corrupción y prácticas que han marcado el pasado. En todos los gobiernos, y yo no digo que eso es lo correcto, se han recibido sobresueldos y puede ser que se sigue dando esa práctica en este mismo gobierno ahorita. Yo no lo veo bien, creo que ha sido un error, no me gusta, que se dio en el pasado y nuestro compromiso hacia el futuro, que es lo que nosotros podemos controlar desde el gobierno, es cero sobresueldos, total transparencia. Carlos Calleja promete generar 80 mil empleos anuales y dice estar seguro de cómo lograrlo. Aquí la ecuación es bien sencilla, inversión, crecimiento, empleo. Estas dos cosas es lo que te generan empleo. Entonces nosotros tenemos que comenzar con la primera etapa, la secuencia que es generar inversión. La otra apuesta es educación y elevar el presupuesto del año para este sector al menos al 6%. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.